Hola, ¿cómo están? Nos corresponde tratar el tema del crecimiento prostático benigno y posteriormente el cáncer de próstata. Por razones personales no puedo estar con ustedes allá presencialmente, pero vamos a utilizar las redes para intentar impartir una serie de conocimientos básicos sobre estos temas. Siéntanse con la libertad de hacer cualquier consulta, bien sea a través del delegado, abrimos un grupo de WhatsApp, en fin, la propuesta que ustedes tengan a bien hacer para poder aclarar cualquier duda, para poder orientar cualquier inquietud que se les presente con respecto a estos temas. Estos temas vamos a subirlos y van a quedar permanentes en el canal de YouTube de la Cátedra de Servicios de Tecnología del Hospital Universitario de Los Andes, de manera que puedan consultarlo las veces que lo requieran. Y como recomendación muy personal, como profesor, creo que le deberían pedir a todos sus profesores que suban las clases a las redes, porque muchos de sus compañeros imagino no estarán presentes o no pueden estar presentes en las clases presenciales y sería bueno, pues contar con este mecanismo para poder acceder a esta fuente de conocimiento. Por lo personal, insisto, estoy completamente a su disposición para aclarar cualquier inquietud. Preparé este tema bastante amplio, bastante completo, de manera que no tengan mucha necesidad de estar haciendo múltiples consultas. No obstante, aquellos que requieran mayor información, pueden acudir a los textos, pueden acudir a las redes. Hay mucho material al respecto y pueden ampliar los conocimientos si así lo requieren. Bueno, entonces vamos a entrar en materia y vamos a comenzar a hablar sobre el crecimiento prostático benigno. ¿Y qué es? No es otra cosa que el crecimiento no maligno de la glándula prostática debido a un excesivo crecimiento celular con disminución del índice apostósico, que es la muerte celular programada. El término hiperplasia prostática benigna se utiliza comúnmente para indicar una próstata agrandada. No obstante, la tendencia actual es a denominarla crecimiento prostático benigno por cuanto transmite una condición orgánica sin denominaciones histopatológicas, como es el caso de la hiperplasia prostática benigna. La asociación entre crecimiento prostático y obstrucción urinaria en hombres de edad avanzada parece estar bien establecida. Perdón, parece estar bien establecida, pero para nosotros los urólogos estamos conscientes de la paradoja que significa el paciente con una glándula prostática que es relativamente pequeña y una obstrucción grave en comparación con aquel hombre con una glándula prostática grande y sin síntomas misionales obstructivos. Los estudios que se han reluciado al respecto permiten afirmar que existen varios factores, además del crecimiento prostático, por supuesto que pueden producir síntomas misionales irritativos y obstructivos en hombres de edad avanzada. El crecimiento prostático ocurre en la región periuretral de la glándula con compresión hacia afuera de la porción externa de la glándula prostática para formar lo que se conoce como glándula quirúrgica. O sea, el crecimiento prostático empieza en la región periuretral alrededor de la uretra y va comprimiendo hacia afuera, hacia la porción externa para formar lo que denominamos cápsula quirúrgica. Esta cápsula resiste la expansión de este crecimiento central produciendo una presión elevada en la parte interna de la glándula y trae como consecuencia una resistencia elevada al flujo de la orina. Este sería el primer concepto importante que explicaría por qué los hombres con crecimiento prostático empiezan a tener dificultad para la micción. Además, el tono nervioso alfabrenérgico es otro factor importante en el desarrollo de problemas misionales obstructivos. Las fibras musculares lisas en la cápsula quirúrgica, el fibra adenoma y en el cuello vesical pueden contribuir a la resistencia elevada de la uretra prostática. Por último, los cambios en la función del detrusor pueden contribuir a la consolidación de sintomatología irritativa y obstructiva. Ahora bien, desde el punto de vista de embriología, es importante revisar algunos aspectos del desarrollo embrionario de la próstata porque pueden desempeñar un papel importante en la génesis de la hiperplasia prostática benigna en el hombre adulto. La próstata deriva del seno uranetal endodérmico justo por debajo de la vejiga de desarrollo. El sistema de conductos prostáticos se origina a partir de brotes epiteliales sólidos o esbozos prostáticos que crecen alrededor del mesodermo muggeriano que evoluciona hasta el utrículo y el mesodermo mesonéfrico que se convierte finalmente en los conductos eyaculadores. La secreción de testosterona por el testículo embrionario estimula el crecimiento y desarrollo de la próstata. Recuerden que la próstata es hormonodependiente. La producción de andrógenos por el testículo final fetal se inicia aproximadamente alrededor de la octava semana de gestación. El andrógeno intracelular activo responsable de la morfogénesis prostática es la dihidrotestosterona, es el metabolismo activo de la testosterona, es la forma 5-alfa reducida de la hormona. Un segundo factor que es de similar importancia lo constituye la presencia de mesénquima del seno urogenital para la formación de conductos eyacinos prostáticos. La combinación de ambos factores, testosterona, dihidrotestosterona en este caso y la presencia de mesénquima del seno urogenital se traduce en alargamiento, en arborización y canalización de los conductos prostáticos. Hay autores como Kuna y Chen quienes han demostrado con sus trabajos que el mesénquima del seno urogenital, pero no otro mesénquima del brionario, sino mesénquima del seno urogenital es el que induce crecimiento epitelial de la próstata. Ellos pudieron constatar que este mesénquima del seno urogenital de fetos y ratones puede inducir el crecimiento prostático a partir de distintas células epiteliales que incluyen las células vesicales del ratón. Estos hallazgos han llevado a especular que un nuevo despertar de este proceso es responsable del crecimiento de la hiperplasia prostática benigna. Guanatabe es un investigador japonés que realizó ya hace algún tiempo un estudio de pesquisa de cáncer prostático por ecosonograma que incluyó a 1.121 hombres japoneses. Él afirma que el 25% de las hombres desarrollarán hiperplasia prostática benigna macroscópica, mientras que el 75% restante sufre atrofia de la glándula con un peso prostático decreciente al avanzar la edad. Observó además que del grupo que sufre hiperplasia prostática benigna macroscópica un subgrupo presenta un aumento rápido en el peso prostático en un periodo corto. El resto de los hombres mantiene un peso casi constante aun cuando no existen estudios con resultados similares acá en occidente. Si sabemos que el 50% de los hombres desarrollarán hiperplasia prostática benigna macroscópica y de este 50% que desarrolla hiperplasia el 25% aproximadamente presentará síntomas que obligarán a una resolución quirúrgica del proceso. De comprobarse esta teoría de guanatave en los hombres occidentales se piensa que habría que reescribir la historia natural del crecimiento prostático benigno. Con respecto a la morfogénesis, la mayor parte de la evidencia existente apoya la tesis de que la hiperplasia prostática benigna comienza como nódulos del estroma en la región periuretral como dijimos anteriormente y que ellos inducen el crecimiento hacia adentro de las células glandulares. La región glandular periuretral de la glándula prostática ocupa menos del 1%, imagínense, menos del 1% del volumen total de la próstata. La región glandular periuretral y la zona de transición constituyen los sitios exclusivos de origen de la hiperplasia prostática benigna. Los nódulos hiperplásicos se desarrollan a partir de la cuarta década de la vida, a partir de los 40 años. Los nódulos periuretrales pertenecen al estroma, mientras que los nódulos de la zona de transición son glandulares. Desde el punto de vista histológico, la próstata normal, no la que ha crecido, la próstata normal antes de los 40 años, está compuesta por epitelio, luces glandulares y estroma, con una relación epitelio-estroma de 1-2 a 2-3 aproximadamente. Algunos estudios morfométricos cuantitativos han demostrado que en la hiperplasia prostática benigna contiene relativa más tejido de estroma que tejido glandular comparada con la próstata normal. En este caso, 5 a 1 a favor del estroma versus el tejido glandular. Con respecto a la anatomía, la próstata es la glándula sexual accesoria masculina más grande en el orden de todos los mamíferos y es el único órgano que manifiesta una neoplasia benigna con el aumento de la edad. Se encuentra localizada en la pelvis masculina. La próstata del adulto semeja a un tono, un tronco, perdón, un cono truncado semejante a una castaña con su base en la unión uretrovesical y su apas en el diafragma urogenital. Está situada por detrás de la sínfisis pública y por delante del recto. La próstata está en el adulto. Tiene un peso aproximado de 20 gramos antes de los 40 años y sus dimensiones son en el eje transverso unos 4 centímetros, vertical 3 centímetros y entero posterior 2 centímetros. Esas son las dimensiones normales de la próstata. Alrededor del 30% del peso de esta glándula está dado por la masa muscular y el resto por elementos musculares. Aquí pueden ver en este corte la vejiga. Inmediatamente como dijimos la próstata por debajo de la vejiga. Vienen la base haciendo cuerpo con la vejiga y el ápex que reposa sobre el diafragma urogenital y pueden ver que la uretra transcurre por el medio de la próstata. La uretra sale del cuello vesical, atraviesa la próstata y después sigue a lo largo del pene. La próstata está perforada por la uretra como lo vimos en la lámina anterior que forma un ángulo por delante en el vero montano el cual se haya excavado en la línea media por el orificio del utículo prostático y lateralmente por el par de conductos diferentes que se unen a la uretra en su punto de agulación. Este utículo es como el vero montano es como una especie de promontorio que hay allí en la próstata donde desembocan tanto los conductos que traen los espermatozoides de los testículos así como los conductos que traen el seme desde la próstata. Aquí en esta lámina pueden ver la vejiga, el cuello de la vejiga, la próstata inmediatamente por debajo de la vejiga, fíjense otra vez la base haciendo cuerpo con la vejiga y el ápex que termina en el diafragma urogenital. Pueden ver el utículo prostático y los orificios de los conductos prostáticos. Aquí se ve bastante bastante claro. El parénchima de la próstata está contenido dentro de una banda fibromuscular externa inseparable que no cumple el ápex de manera que por definición no sería una verdadera cápsula. Sin embargo, para nosotros los urológicos esto no es más sino un punto de semántica ya que esta banda constituye una referencia quirúrgica importante y se denomina cápsula quirúrgica. Los nódulos clínicamente detectables de hiperplasia prostática venida surgen de distintos adenomas microscópicos en la zona de transición periuretral. A medida que los adenomas van creciendo, comprimen el músculo liso adyacente, lo que puede producir distorsión y difunción grave del músculo. Se desarrolla entonces una cápsula quirúrgica entre comillas entre el tejido glandular comprimido y los nódulos hiperplásticos que sirve como plano de clivaje útil en el momento que hacemos extirpación quirúrgica de la adenoma. Dentro de esta cápsula quirúrgica se forman generalmente los cálculos prostáticos. Pueden hallarse adenomas más pequeños en la cápsula quirúrgica, lo que puede comportarse como foco para la recurrencia de hiperplasia prostática en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía. En 1912, un investigador de apellido Lowsley comunicó una discreción detallada de la evolución temporal del desarrollo de los conductos en la próstata fetal. En sus observaciones, él se basó en necropsias de cadáveres de fetos y concluyó que hacia las 12 semanas de vida intruterina, la red de conductos ramificadas consistía en 5 grupos distintos a los cuales él denominó lóbulos posterior, laterales, izquierdo y derecho, anterior y medio. Aunque este trabajo de Lowsley en el feto fue minucioso, nunca pudo ser extrapolado para explicar la morfología de la glándula prostática del adulto, ya que los límites entre estos 5 lóbulos no pueden identificarse después de los 2 meses y medio de edad, ni en las próstatas prepuberales, ni en las próstatas del adulto joven normal. No obstante, ustedes van a ver en algunos textos que se siguen utilizando en los términos de posterior, lateral, medio y anterior para describir los lóbulos en la próstata, aunque no existan como tal desde el punto de vista anatómico. Nuestro conocimiento del desarrollo prostótico ha evolucionado desde el concepto del Lowsley de los 5 lóbulos y la progresión organizada de los brotes y los conductos hasta la histogénesis zonal. En estas últimas décadas, Magnil, otro investigador, acrecentó el conocimiento que tenemos de la morfología prostática adulta. Magnil describió la anatomía zonal de la próstata basada en el examen de la glándula en diferentes planos de sección. La uretra representa el punto de referencia anatómico primario que divide la próstata en una porción fibromuscular anterior y otra porción glandular posterior. La uretra forma un ángulo agudo de 35 grados. Este punto de angulación divide la uretra en dos segmentos proximal y distal de longitud aproximadamente igual. Las dos regiones principales de la próstata glandular se definen, según el modelo de Magnil, como zona periférica aproximadamente el 75% del volumen glandular total y la zona central que tiene alrededor del 25% del volumen total. El área anatómica denominada zona de transición constituye menos del 5% del volumen glandular y está íntimamente relacionada con el segmento de la uretra proximal. El cilindro de músculo estriado que rodea el segmento de uretra proximal se denomina esfínter preprostático y su función es evitar el flujo retrogrado del seme al contraerse durante la eyaculación. Esto es importante que lo recuerden. El esfínter preprostático. Cuando hacemos cirugía de la próstata, este esfínter se elimina cuando se extraen los adenomas recrecidos y el paciente por consiguiente tiene una eyaculación retrograda. O sea, la cantidad de semen que se produce en vez de ser expulsada al exterior va a la vejiga para después con la admisión ser eliminada. Todo esto porque se elimina el esfínter preprostático que es el encargado de evitar que esto suceda. La región glandular periuretral de la glándula prostática ocupa menos del 1% del volumen total. La región glandular periuretral y la zona de transición constituyen los sitios exclusivos de origen de la hiperplasia prostática benigna. Los nódulos de hiperplásicos se desarrollan a partir de la cuarta década de vida, como dijimos, a partir de los 40 años. Los nódulos periuretrales pertenecen al estroma, mientras que los nódulos de la zona de transición son glandular. Aquí podemos observar el modelo de magnil. Fíjense, la uretra sale desde arriba donde dice OC, donde está el cuello de la vejiga y transcurre por toda la próstata y la angulación de la que hablábamos de 35 grados que divide uretra y la glándula, perdón, una porción posterior y una porción anterior. Ahí pueden conservar la zona periférica en azul, la zona central en morado, la zona de transición que es la más pequeña en rojo y lo que dijimos, el esfínter prepostático que es ese tubo verde que ven allí asignado con la letra E que está paralelo a la uretra que es el tubo más pequeño negro. De todas maneras, ahí en la lámina pueden consultar con la tabla que está al lado a qué corresponde cada zona. Esto es otro corte del modelo de magnil, donde podemos ver más o menos los mismos, pero aquí un poco más grande. Fíjense, en la que está arriba a la derecha de la pantalla, a la izquierda de ustedes, derecha de la pantalla, observamos la vejiga, observamos el cuello vesical y eso que se ve rojo es el esfínter preprostático, la zona central en azul claro y la zona periférica que se ve en morado. Ahora bien, desde el punto de vista histológico, los conductos y alveolos de la próstata están cubiertos por epitelio simple. Acuérdense que es una glándula secretora. Las células epiteliales, de la próstata, tienen la estructura característica de las células secretoras. Durante la fase de síntesis activa, se observa abundante retículo citoplasmático granular con cisternas dilatadas. El material secretorio es finalmente granular y se almacena temporalmente en el lumen alveolar o en los conductos secretores. Algunas veces, la secreción aparece como masas coloidales que se conocen como cuerpos amiláceos que en el hombre mayor pueden convertirse en concreciones calcificadas, los cálculos prostáticos. Esto es importante porque per se estos cálculos no son patológicos, son simplemente calcificación de los cuerpos amiláceos y no tienen mayores consecuencias. Pero bueno, ya esto es desde el punto de vista clínico importante para la persona que trata al paciente con hiperplasia prostática. El estroma de la próstata comprende todos los elementos celulares y extracelulares que están ubicados por fuera de la lámina basal epitelial y que incluye células de músculo liso, fibroblasto, vasos sanguíneos con supericitos, células migratorias de tejido conectivo, terminales nerviosos y linfáticos, todos ellos inmersos en una matriz laxa de tejido colágeno extracelular. El estroma en este caso juega un papel determinado en el desarrollo de la función del epitelio. Con respecto a la secreción prostática, esto que ven en la lámina es la definición por sine qua non del semen, tiene apariencia lechosa o lo característico y pH alcalino. Y la secreción prostática contiene enzimas como fosfatasa, ácida, diastasa, proteasa, fibrinolicina, sustancias biológicas como prostagladina, espermina, fructosa, ácido cítico, zinc y proteína. En la actualidad solo conocemos o contamos con un conocimiento bastante limitado de las funciones fisiológicas de cualquiera de estos productos secretarios. Esto que ven en la lámina ha sido lo que se conoce tradicionalmente. ¿Para qué sirve el semen? Estimulación de la motilidad del espermatozoide, la coagulación del fluido de la vesícula seminal y la alcalinización, perdón, de la acidez vaginal. Pero insisto, conocemos poco todavía de todos estos componentes que mencionamos anteriormente y cuál es exactamente su función. ¿Ok? Pero se sugiere que estas concentraciones elevadas de azúcares como fructosa y lípido en el plasma seminal proporcionan nutrientes al espermatozoide prolongando la viabilidad del mismo y disminuyendo el choque ambiental sobre él. Se piensa además que la próstata logra formar secreciones prostáticas que pueden proteger las vías urinarias inferiores y el sistema reproductivo de las lesiones, de los patones que pueden invadir a estos a través de la uretra. Al secretar sustancias biológicas potentes en la uretra, tales como iones metálicos como el zinc o como la espermina, proterazas como la lisocima, así como inmunoglobulina secretoria, se produce un lavado mecánico de la uretra. Cada vez que se eyacula hay un lavado mecánico de la uretra por estas secreciones, así como el establecimiento de un medio hostil para los patones invasores. Esta podría constituir tal vez una de las funciones primarias de la próstata. El mecanismo secretario de la nédula prostática depende de una estimulación androgénica adecuada. Ahora bien, en la actualidad parece que muchos niveles de regulación celular incluyen acción hormonal y comunicación directa célula a célula, no solamente la próstata en general en todo el organismo y factores de crecimiento que cada vez cobran más importancia. Estos controles de crecimiento se ejecutan por varios sistemas, entre los que podemos incluir factores endócrinos o señales de largo alcance que llegan a la próstata por trapote sérico de hormonas que se originan en órganos distantes, como hormonas testosteronas, como los estrógenos, como las hormonas como la prolactina y la insulina. Señales neuroendócrinas que se originan en la estimulación nerviosa, como las 5-hidrotestosterona, la amina biógena, las 5-hidroxitriptamina, la acetilcolina, la noradrenalina, entre otros. Factores paracrinos o factores de crecimiento tisulares solubles que estimulan o inhiben el crecimiento elaborados dentro del compartimiento de la célula prostática, aquí podemos mencionar el factor de crecimiento de los fibroblastos, uno de los más importantes, y el factor de crecimiento epidérmico. Otro componente serían los factores autócrinos, que son factores de crecimiento liberados por una célula y posteriormente efectúan retroalimentación sobre la misma célula para regular su crecimiento o su función. Aquí cabe destacar el factor de motilidad autocrino. Después tendríamos los factores sintacrinos, que son factores autocrinos, que no son liberados, sino que funcionan dentro de la misma célula. Después los factores de la matriz extracelular, sistemas insolubles de la matriz tisular, como los glucosa-aminoglucanos, los glucosa-aminoglucanos, es una capa celular que cubre el urotelio y que protege de la acción irritante de la propia orina. La interacción célula-célula, tanto de las células epiteliales o del estroma, uniones estrechas de membrana sobre proteínas intramembranosas. De todos estos sistemas, el control de crecimiento, los más estudiados en la próstata son el efecto endócrino del esteroide androgénico a través de cambios en los niveles séricos de testosterona y las interacciones con receptores esteroides y el de los factores de crecimiento. Un poco más del 90% de la testosterona que se produce diariamente es sintetizada y secretada por las células de Leydin del testículo bajo la influencia de la hormona luteínis ante la LH de la hipófisis. Aquí podemos ver en la lámina, traten de ir siguiendo en la lámina lo que vamos conversando. Una pequeña cantidad de testosterona es producida directamente por la glándula suprarrenal o se deriva del metabolismo periférico de la androstenidiona. En las neuronas del hipotálamo se produce un péctido denominado hormona liberadora de gonadotrofina, gonadotrofina GN-RH, que a través del sistema porta hipotálamo hipófisis llega al lóbulo anterior del hipófisis, endostimula la producción de dos hormonas gonadotrópicas, la hormona folículo estimulante, la FSH, responsable en el hombre de la gametogénesis, y la hormona luteínis ante LH que estimula la producción de testosterona por las células de Leiden. Acuérdense que están las células de Leiden productoras de testosterona en el testículo y las células de Sertólic que producen espermatozoides. Vienen de este sistema hipotálamo hipófisis. Los niveles de testosterona se mantienen gracias a un sistema de control de retroalimentación negativo. El hipotálamo posee receptores para testosterona que se saturan cuando los niveles de la misma aumentan. Esa saturación ejerce un efecto negativo sobre la producción de GN-RH y como consecuencia de LH y de testosterona. Ahora bien, la aparición de hiperplasia prostática benigna coincide con una declinación de la actividad androgénica. O sea, aunque estamos hablando que es hormonodependiente y que necesita de andrógeno, que necesita de testosterona, después de los 40 años hay una declinación de la producción de testosterona. Esto es una paradoja, ¿no? Aun cuando el nivel de LH se eleva en el anciano, la respuesta testicular no es consona. Se eleva la producción de LH y debería haber un aumento en la producción de testosterona, pero esto no es lo que sucede en la práctica. No ocurre una elevación del nivel de testosterona y el número de células del Leire disminuye. Se observa un incremento relativo en los niveles de 17 veces de testosterona, lo cual conlleva una elevación de la concentración de la globulina ligadora. Fíjense ustedes, hay menos testosterona, pero empieza a aumentar que la globulina ligadora de hormonas sexuales que se sintetizan en el hígado y un incremento en la relación estrógeno-andrógeno, que es uno de los factores que se considera puede jugar un papel en la patogénesis de la hiperplasia prostática venida. En la próstata del adulto, la testosterona se metaboliza a dihidrotestosterona, como ya lo hemos mencionado, por acción de la cima 5-alfa reductasa principalmente a nivel del estroma, el cual se considera mediador de efectos androgénicos sobre el epitelio. ¿Ok? Se sabe que los niveles de dihidrotestosterona y 5-alfa reductasa son mayores en el tejido prostático hiperplásico que en el tejido normal. La dihidrotestosterona se liga a receptores androgénicos intracelulares en la próstata, que son proteínas que tienen gran afinidad selectiva por el esteroide. La formación de gesto complejo dihidrotestosterona, proteína receptora de andrógeno, parece ser importante para la activación de vías biológicas relacionadas con el crecimiento y con la síntesis y secreción de proteína que tienen que ver con la actividad prostática de manera. Y más o menos resumiendo esta parte, que hay una disminución, una declinación en la producción de testosterona, en la producción de andrógeno, parece haber un aumento en los receptores y un aumento en las proteínas ligadoras de testosterona. Entonces, se compensa esta disminución de la hormona con el aumento de receptores. Entonces, la poca hormona que puede haber por allí es captada con más avidez por la glándula prostática y allí puede tener que ver esto con ese despertar de la glándula después de los 40 años. Los estrógenos, entonces, no bloquean el crecimiento de la glándula prostática inducido por los adrones, sino que por el contrario, como vimos, puede incluso producir sinergismo con los efectos androgénicos. El mecanismo de sinergismo de estos andrógenos-estrógenos sobre el crecimiento prostático no se conoce del todo. Sin embargo, se ha demostrado que los estrógenos aumentan el contenido de receptores nucleares androgénicos en la célula prostática, lo que hablábamos anteriormente, lo que podría constituir un factor importante en este fenómeno. Múltiples estudios han comprobado que es posible inducir hiperplasia prostática de tipo glandular en perros jóvenes castrados mediante la administración de estradiol asociado con dihidrotetosterona. Otras hormonas que pueden influir sobre el crecimiento prostático son la insulina, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas y las adrenocórtico-ticotrofinas. Los estrógenos en el hombre se derivan de la aromatización de la testosterona que forma estradiol y de la androtenodiona que genera estrona. Ahora bien, con respecto a la entiología, hoy se dice que es de control multifactorial de endócrino y se han sugerido varias teorías que intentan explicar las causas de hiperplasia prostática benigna. Esta es la teoría de la reversión embrionaria, sugerida por Magnin y colaboradores. Ellos sugieren que la próstata hiperplásica resume un patrón de crecimiento que recuerda, aunque con alguna distorsión, aquel de la vida embrionaria, pudiendo ser resultado de la reaparición de factores estimulantes que han permanecido latentes. Se presume que los andrógenos deben jugar algún papel en este crecimiento, como dijimos anteriormente, y el rol que se les adjudica es más de carácter permisivo y pasivo que activo. Se propone que son factores provenientes del estroma los que de una manera activa estimulan el crecimiento del epitelio glandular. Está la interacción célula a célula, otra de las teorías. La relación entre el epitelio y el estroma prostático es muy estrecha. El epitelio y el estroma están bajo la acción de los andrógenos y los estrógenos y ambos elementos poseen receptores para estas hormonas. El estroma es más rico en receptores estrogénicos, y el epitelio es más rico en receptores androgénicos. Los andrógenos y sus receptores no son suficientes para inducir la proliferación tisular prostática. Se requieren otros factores y dentro de estos se encuentran los factores de crecimiento y mediadores de origen estromal que ejercen un efecto estrogénico paracrino sobre el epitelio y autocrino sobre el estroma mismo. Dentro de los factores de crecimiento podemos decir que son hormonas producidas en muchos tejidos y órganos que actúan de manera autocrina o paracrina estimulando en el primer caso el crecimiento del mismo tejido productor o en el segundo caso el crecimiento de células vecinas. Actúan generalmente como mensajeros y traductores de señales bioquímicas que finalmente conducen a mitosis y crecimiento celular ordenal o anárquico dependiendo del caso si operan bajo condiciones fisiológicas o patológicas respectivamente. El resultado final no obstante en la mayoría de ellos es la replicación del ADN y la división celular. Dentro de los factores de crecimiento prostático están el factor derivado del epitelio, los factores del epitelio, el crecimiento transformante, el factor fibroblástico de crecimiento. La teoría de la célula madre de la que vamos a hablar a continuación fue propuesta por Isaac, otro investigador. El concepto clave es que en el estado estable el crecimiento es cero. La proliferación celular y la muerte celular están en equilibrio exacto, mientras que la próstata hiperplástica, la proliferación celular excede a la muerte celular, lo que se produce es un crecimiento del órgano. Con respecto a la epidemiología y prevalencia de la hiperplasia prostática venina, podemos decir que el crecimiento prostático venina es un trastorno común en los hombres de ambasadas. Fíjense que en Estados Unidos, donde son amantes de las estadísticas bien llevadas, sabemos que la adenomectomía prostática, que es una cirugía en la que se utiliza para retirar los adenomas recrecidos de la próstata, es la segunda operación en orden de frecuencia después de la cirugía por cataratas. Fíjense, en esta lámina, esta es una lámina de peso, más o menos a los 21 o 30 años la glándula pesa alrededor de unos 21 gramos y por lo menos a los 70 años, por lo menos debe estar, esto es una próstata que no presenta mayores problemas, pero a los 70 años este crecimiento en estadísticamente está en 40 gramos aproximadamente. A esto habría que agregar, esto no es un cuadro para todos los hombres, el 100%, recuérdense que hablamos de que un 50% de los hombres van a desarrollar crecimientos macroscópicos importantes, esto estamos hablando de la generalidad, de los que no sufren, vamos a decir mayor cosa. Luego tenemos la epidemiología y prevalencia de la enfermedad. Diversos estudios, diversas encuestas de cortes travesadas, estudios en autóxia, estudios grupales retrospectivos, grupales prospectivos, etcétera, han determinado aproximadamente que entre 31 y 40 años la prevalencia de hiperplasia es del 8%. Acuérdense que cuando hablamos de hiperplasia estamos implicando un concepto desde el punto de vista de anatomía patológica, un concepto desde el punto de vista histopatológico. Con la edad creciente la prevalencia aumenta progresivamente, de modo que el 50% de los hombres entre 51 y 60 años tiene evidencia histológica de hiperplasia prostática, evidencia histológica. Y a los 80 años más del 85% de los hombres tienen este tipo de evidencia. La probabilidad que un hombre de 50 años deba someterse a la genometría prostática durante su vida es de aproximadamente 25%. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la hiperplasia prostática, son síntomas relacionados con la obstrucción infravesical debido a la hiperplasia prostática, que se conoce con el nombre de prostatismo. Se divide en síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Con respecto a los síntomas obstructivos, tenemos disminución de la fuerza y calibre del chorro medicinal, que por lo general es el motivo de consulta más frecuente. El paciente llega y nos dice, doctor, vengo porque el chorrito se me ha puesto muy fino o con muy poca fuerza. El esfuerzo abdominal, el paciente tiene que hacer presión abdominal para tratar de expulsar la orina. Dificultad para iniciar la misión, una misión intermitente, evacuación vesical incompleta y goteo terminal. Ahora lo vamos a explicar detenidamente. Con respecto a los síntomas irritativos, tenemos polacuria, nocturia, urgencia miccional y disuria. Vamos a explicar detenidamente cada uno de estos síntomas. Regresemos aquí a la sintomatología obstructiva. Con respecto al chorro miccional, se plantea que el tono variable del músculo lisoprostático explica este componente dinámico de obstrucción urinaria asociada a hiperplasia prostática venina. El esfuerzo abdominal, algunas personas con prostatismo contraen los músculos abdominales durante la misión al punto que en oportunidades tienen que presionarse con las manos, el abdomen en su parte baja, esto se conoce como maniobra de credé, para tratar de aumentar la presión vesical y así vencer la resistencia que ofrece la próstata a la salida de la orina. La dificultad para iniciar la misión. En situaciones normales, el tiempo que transcurre entre la señal del sistema nervioso central para relajar el cuello de la vejiga y el esfínter vesical hasta que se inicia el flujo urinario es sólo de algunos segundos. El tiempo prolongado desde el intento por iniciar la misión hasta el inicio del flujo urinario se considera dificultad para iniciar la misión. El hombre que está obstruido, el hombre obstruido, el retraso puede variar desde varios segundos hasta minutos. Puede un hombre tener que esperar cinco minutos o más para poder iniciar la misión. Con respecto a la misión intermitente, es la interrupción intermitente del chorro urinario durante la misión. Es ese chorro que va y viene. Se hace más grueso, se hace menos grueso, sale con un poco más de fuerza, con menos fuerza. Es un zorro intermitente, no es continuo. La evacuación vesical incompleta se refiere a residuos miccionales por encima de los 40 CC. Otros hablan de porcentaje por encima del 30%. Vamos a pasar aquí a la sintomatología irritativa. El goteo miccional, al final de la misión existe una dimensión constante de la fuerza del chorro. En el paciente que está obstruido, el flujo terminal puede estar reducido a un goteo. O sea, en vez de tener un chorro continuo, empieza a gotear. Puede durar un minuto, dos minutos o más tiempo. Este goteo se produce cuando el detrusor ya no puede mantener el flujo continuo. Al principio se hace una vejiga de lucha. La próstata tranca, la vejiga hace más fuerza para tratar de vencer esa resistencia que ofrece la próstata. La vejiga comienza a presentar por esa lucha, por ese esfuerzo, una trabeculación. La musculatura vesical recrece y llega un momento que el músculo detrusor se hace insuficiente para expulsar la orina. Cuando esto sucede es que se produce este goteo miccional. Hay otros casos donde hay una retención de orina crónica y el paciente orina por rebosamiento. Pero cuando se produce micción y después de la micción hay goteo posmiccional es debido a una insuficiencia del músculo detrusor. La poliascuria, acuérdense que estamos hablando de un incremento en la cantidad de veces en el intervalo de tiempo que en condiciones normales aproximadamente de tres horas entre las micciones. Cada tres horas, cuatro horas se considera normal. En los casos de hiperplasia prostática, aparte del incremento en la cantidad de veces que hay que efectuar la admisión, esto debido a veces por la misma retención de orina, también podemos encontrar contracciones visicales no inhibidas. Acuérdense que la vejiga en condiciones normales se contrae en el momento de la admisión. El resto del tiempo, mientras va recibiendo, mientras va rellenándose de orina que le llega de los riñones, ella está en total reposo. Es un órgano que está en reposo y vuelve a activarse en el momento de la admisión para contraerse, para expulsar la orina. En el caso de esta enfermedad de vejiga hiperactiva, hay contracciones involuntarias de la vejiga que no obedecen a si la próstata, perdón, a si la vejiga tiene más o menos cantidad de líquidos. Son contracciones involuntarias. Y estas contracciones involuntarias no inhibidas puede producir una disminución en intervalo entre las admisiones, puede producir deseos admisionales sin que tenga mayor cantidad de orina, etc. La nocturia es algo similar a la poracturia, pero se presenta en la noche. Es la necesidad del paciente de pararse dos más veces a orinar durante la noche después de haberse dormido. Lo despiertan las ganas de orinar. No es que se despierta y vaya a orinar, no. En estos casos es la necesidad de orinar lo que despierta al paciente. La urgencia admisional es ese deseo imperioso de orinar que se caracteriza porque el paciente tiene la sensación de que si no llega al baño, su vejiga va simplemente a eliminar la orina de manera involuntaria. Va a orinarse encima si no llega rápido al baño. Es esa sensación súbita de que la vejiga está llena. Ahora, tenemos también, ¿qué nos queda por aquí? Bueno, la incontinencia. La incontinencia ya va más allá. La incontinencia, la urgencia admisional es esa sensación eminente de que se va a salir la orina y la urgencia, la incontinencia por urgencia es cuando efectivamente se sale. El paciente sale corriendo al baño y no llega, no llega al baño y simplemente pierde orina de manera involuntaria con la urgencia. La disuria es una amicción dolorosa, una sensación ardiente, una amicción o al final de ella. Es un disconfort a la hora de orinar. Con respecto a las complicaciones de la hiperplasia prostática, pueden verla en esta lámina. La hipertrofia y trabeculación de la vejiga, de la que hablábamos anteriormente, ¿qué es eso? Los síndomas obstructivos urinarios bajos. Podemos observar un incremento del peso vesical debido a edema del interticio y aumenta en la cística de colágeno con incremento en el número de células, principalmente de fibroblastos. Estos cambios, dicho sea de paso, pueden ser reversibles si la obstrucción tiene lugar por poco tiempo. Pero cuando es una obstrucción que se presenta por tiempo prolongado, hay trabeculación, lo que les dije anteriormente, seguida de una dilatación vesical, formación de divertículos y pérdida en la función del detrusor. Hay restricciones de orina que nosotros podemos sacar de la vejiga dos o más litros de orina. Entonces, imagínense ustedes el daño tan grande que tiene esta vejiga desde el punto de vista de su función. Ahora bien, la inestabilidad del detrusor, de la que hablamos anteriormente, la trabeculación y la formación de vertículos ocasionan inestabilidad del detrusor con la consecuente acumulación de orina, el pobre vaciamiento vesical. La hidronefrosis, que se condiciona por la hipertrofia del trígono vesical, por el excesivo esfuerzo que hace la vejiga para tratar de expulsar la orina, hipertrofia del trígono y de la cresta interureteral, interureteral, perdón, y lleva al incremento de la resistencia de las porciones intravesicales de los uretes y la obstrucción de la unión retrovesical. Llega un momento que la orina, que debe bajar del riñón, simplemente se regresa y va dilatando el riñón como llena una bomba con agua a expensas de que la parte hueca, los tubos del riñón que recogen la orina, van dilatándose a expensas de reducir el espacio del parénquima, que es donde están todos los filtros, todas las arterias que se encargan de la limpieza de la sangre, de la infecciones urinarias, la existencia de una orina residual en la vejiga, un factor de riesgo importante para la colonización de bacterias y las consecuentes infecciones urinarias. La hematura, que es la emisión de orina con sangre, la cual puede surgir por venas dilatadas que discurren sobre la superficie de la glándula genomatosa agrandada y variedades de grado menores hasta una hematura macroscopica grave y recurrente que conduce a la formación de coágulos sanguíneos y retención urinaria con anemia. La urolitiasis, estas infecciones recurrentes y el estacio urinario favorecen la formación de litiasis. La retención urinaria aguda, que es la complicación que tememos a que llegue el paciente, que puede corresponder a un fenómeno terminal ya de una obstrucción urinaria que ha sido progresiva, en algunos casos puede deberse a un tono simpático elevado de la próstata o sobre la distensión mecánica de la pared del detrusor seguida por una incapacidad para vencer la resistencia de la urolita, pero por lo general corresponde, como dijimos, al fenómeno terminal de una obstrucción que ha sido progresiva. Y finalmente la insuficiencia renal crónica, que ya es una cosa nefasta por cuanto puede poner en peligro ya la vida del paciente. Esto cuando ya se vencen todos estos mecanismos infinterianos ureterales intravesicales y la orina, como mencionamos, en vez de bajar, se regresa al riñón dilatando. Puede ser el resultado entonces de la obstrucción, retención urinaria no resuelta, produciendo hidronefosis, posteriormente la infunción renal con retención azuada. En cuanto al diagnóstico, vamos a recoger las recomendaciones del Comité Internacional de Consenso sobre Hiperplasia Prostática Benigna, de la OMS, del Consenso Brasileño, del Consenso Español, del Consenso Venezolano y de los Consensos Venezolanos de Enfermedades Prostáticas. En primer lugar, la historia clínica, que es básica, donde vamos a, permítame un momentito, la historia clínica, que como en todas las enfermedades básicas, elemental, el examen físico, un neuroanálisis, el antígeno prostático en el paciente y la creatinina. Desde el punto de vista de la historia clínica, es importante recoger los antecedentes personales, diabetes, enfermedades neurológicas, cirugía urológica, urolitiasis, infección urinaria, hematuria, fármacos que tome el paciente como anticolinéricos, simpaticomiméticos, antagonistas del casio, la existencia previa de estrechezas de la uretra, se ha habido uretritis por enfermedades venéreas o trauma o cateterismo de la uretra. Los antecedentes casiliares, familiares, perdón, de cáncer de próstata son extremadamente importantes. Tenemos la valoración internacional de sintomatología del IPSS, que clasifica los casos en, ahorita vamos a ver una lámina donde está esta clasificación, de 0 a 7 leves, de 8 a 19 moderados y 20 a 35 graves. La intención de estos cuestionarios de valoración es hacer objetivos lo subjetivo, es que todos hablemos en el mundo bajo el mismo criterio. No obstante, estos cuestionarios por experiencia personal, encuestas que hemos recogido de algunos colegas venezolanos, algunos estudios que se han hecho incluso en otros países, no son del todo bien acogidos en la práctica diaria. Sobre todo se utilizan cuando estamos hablando de trabajo científico, pero en la práctica alucinaria de los médicos no lo aplican. Ha sido difícil. Algunos piensan que ha faltado validarlo en nuestros países, adecuarlos a la idiosicracia, adecuarlos incluso al vocablo de cada país, pero sea cual sea el motivo o los motivos, no ha sido popularmente, no se ha establecido como una orientación general en los países latinoamericanos. Pero como dije, trata de hacer objetivos lo subjetivo. Es útil para orientar el diagnóstico, para la indicación terapéutica, para controlar la evolución, después de aplicar un tratamiento, observar la posible mejoría o no del paciente, para comparar entre las diferencias alternativas o diferencias de centro a la hora de hacer estudios académicos. En fin, hay una persona que creo que es un cuestionario interesante. Hay una segunda parte que valora la calidad de vida, trata de indicar cómo los síntomas afectan la calidad de vida del paciente. Fíjense que puede haber paciente con puntos iguales en la primera parte y sin embargo cuando interrogamos la calidad de vida del paciente, aunque la puntuación son iguales en la primera parte, la manera de vivirlos o de asimilarlos es diferente y eso se refleja en la segunda parte de la encuesta. Aquí podemos ver la primera parte. Son preguntas relativamente sencillas. Vemos que las respuestas van desde nunca, menos de una vez a cada cinco veces, etcétera, hasta casi siempre y hablan de vaciamiento, si es completo o no, la frecuencia, la intermitencia, la urgencia, el chorro de... y básicamente valora los síntomas de la enfermedad y después una segunda parte que valora simplemente cómo estos síntomas afectan la calidad de vida de 0 a 6 y la puntuación desde el cantado está muy mal. Insisto, tratan de hacer objetivos los subjetivos. En cuanto a la exploración general del paciente con hiperplasia prostática, vamos a buscar signos de insuficiencia renal. Vamos a hacer palpación renal, exploración genital, palpación del globo vesical. El globo vesical es la manifestación de una retención urinaria aguda donde el globo es la vejiga que está distendida por la cantidad de orina y puede palparse por encima del pubis, incluso en las oportunidades puede verse un promontorio por encima del pubis que es la manifestación de la vejiga llena, pues con retacciones por lo eran mayores de 500 cc de orina. Si se sospecha que pueden existir enfermedad neurológica de base, será de utilidad la valoración de la sensibilidad perineal y de los reflejos que exploran los centros medulares de la misión, cuál es el reflejo cremasteriano y el bubo cavernoso, así como el anal superficial. En oportunidades, si hay alteraciones, de estos reflejos podríamos estar ante la presencia de una vejiga neurogénica. El tacto rectal. Esto es una cosa que deben llevarse de ustedes como mensaje a la casa. Es extremadamente importante. A veces el médico general se cohibe, se inhibe de hacer el tacto rectal porque si bien es un tabú todavía para muchos de nuestros hombres, le voy a decir con propiedad que en mi práctica yo he tenido dos oportunidades en las cuales no he hecho tacto rectal. O sea, dos hombres que se han negado. Hace muchos años un paciente que se negó por completo a que lo tocara un señor mayor de aproximadamente 70 años. No quiso, no quiso que se hiciera el tacto y hace poco tiempo, el año pasado, un paciente que sometimos a cirugía y el paciente no dejó tampoco que le hiciéramos tacto previo a la cirugía. De hecho, por algunas variaciones que tenía en su tínero portático, yo decidí hacerle una cirugía endoscópica para no arriesgarme por si el paciente presentaba algún problema tumoral en la próstata maligno. No hice cirugía abierta, aunque por el tamaño era para cirugía abierta, y el paciente le dice el tacto fue intraoperatorio, ¿no? Pero son dos casos que se me han presentado. Ahora, cuando yo fui médico rural, y así como mi testimonio y otros testimonios de otros compañeros que hicieron lo mismo, yo me acuerdo que muchas veces yo referí a un paciente a urología e inventaba el examen físico, por lo menos el tacto rectal lo inventaba porque era mí que me daba pena plantearle al paciente que le tenía que hacer el tacto rectal. Esto metas en la cabeza porque es un examen fácil y extremadamente importante porque la zona que tactamos es la zona periférica y como vamos a ver posteriormente en la clase del cáncer de próstata, es la zona donde suele comenzar el cáncer, de manera que cualquier variación que podamos encontrar allí con respecto a la consistencia, a la formación de un nódulo, etcétera, nos haría sospechar y haría que ese paciente rápidamente se ha referido a una consulta especializada. Y el médico de choca, el médico general, el médico de ambulatorio, el médico rural, es el que está llamado a hacer este tipo de examen de primera. De manera que pierdanle el miedo, quítense el tabú, quítense el pudor y acostúmbrense a hacer tacto rectal a estos pacientes porque pueden salvar su vida. Así de importante es. Ahora bien, ¿qué vamos a valorar con el tacto rectal? El tamaño de la próstata, la sensibilidad, duele, no duele, la consistencia, recuerden que la próstata debe ser fibroelástica, se dice que debe ser más o menos como la zona hipotenar, la consistencia de la zona hipotenar de la mano, la punta de la nariz, la movilidad, debe tener cierta movilidad, la simetría, la presencia del surco medio, que es una excavación, una hendidura, que se encuentra en medio de la próstata y divide, semeja a la división como en dos lóbulos de la próstata, con el crecimiento, este surco suele rellenarse, vamos a decirlo coloquialmente, y se va perdiendo. Todo esto son cosas que debemos valorar con el tacto rectal. Aquí podemos ver en la lámina cuando tocamos, cómo optamos directamente en contacto con la zona periférica. Esta es una lámina que trata de representar un cáncer y aquí el médico que tacta puede encontrar asimetría, formación de nódulos y aumento de la consistencia que puede llegar incluso a ser pétrea. Se debe investigar además en el tacto rectal el tono del efín terrenal, la vacuidad o no, o la ocupación fecal de la ampolla rectal y el estado de su superficie. Con respecto a otros exámenes que podemos hacer, la orina y el uro cultivo se utiliza para descartar hematuria microscópica e infección urinaria, la creatinina que se usa para descartar insuficiencia terrenal. Desde el punto de vista de estudios opcionales no hay ningún estudio que sea capaz de predecir o no la necesidad de tratamiento. Si el tratamiento que estamos pensando no es invasivo, o sea, no es ir quirúrgico, sino es tratamiento médico, por lo general son innecesarios, su utilización va a depender básicamente del criterio del médico tratante. Entre estos estudios están la flujometría. La flujometría es un estudio que mide la cantidad o el volumen de orina por mililitros por segundo, pudiendo medir de alguna manera, algunos lo usan para medir el grado de obstrucción. No obstante, la flujometría puede presentar una flujometría en un paciente por lo menos que tenga 15, 20 CC de orina y lo podríamos considerar normal y estos 20 y tantos CC de orina se están presentando simplemente por un exceso de trabajo de la vejiga y esto diríamos que el paciente es normal y no es así, es un paciente que podría tener un síndrome obstructivo. La flujometría es un estudio de valor relativo, como dirámos cuando consideremos oportuno o necesario debemos hacer un estudio de una curva de flujo-presión que va a medir no solamente el flujo que el paciente está eliminando, sino con qué presión vesical elimina ese flujo y ahí sí pudiéramos determinar si estamos ante la presencia o no de un cuadro obstructivo. El residuo postmixional lo podemos medir simplemente con un ecosonograma, con una vejiga pre y postmixional, se manda el paciente a ingerir líquido, se mide la cantidad de orina que tiene la vejiga, se manda a orinar y después se mide la orina que queda. Los estudios con imágenes son relativos, insisto, cuando estamos ante la presencia de un crecimiento grande o estamos pensando en intervención pueden ser necesarios, pero fíjense que el 75% de los estudios por imágenes en pacientes con hiperplasia prostática resultan ser normales, o sea, mucha gente los manda de manera indiscriminada y no hay necesidad de hacerlo. El estudio hidrodinámico, lo que les dije, el estudio completo con curva de flujo de presión, también se utiliza en casos escogidos y la citureteroscopia, que es el estudio que hacemos para valorar la vejiga por dentro, la uretra y la uretra prostática, podemos ver cómo confluyen los lóbulos prostáticos y cuando estamos a presencia, sobre todo de hematuria, podemos valorar el estado de la vejiga porque puede tratarse no solamente de un problema de una próstata grande, sino también de alguna tumoración vesical incipiente. Ahora bien, el antígeno prostático específico es un estudio importante, aunque también a nivel mundial es un poco controversial. Hay cosas que nosotros como médicos debemos entender y sobre todo aquí que estamos en estos países en Latinoamérica, que a veces no entendemos, yo hablaba el día pasado con uno de nuestros residentes de que hay países como Estados Unidos donde las demandas están de a tres por locha, como decimos nosotros, y desde ese punto de vista se cuida mucho de una cantidad de cosas, entonces empiezan a generar opiniones de qué es importante o qué no, o si esto hace falta o esto no. El antígeno prostático para nosotros es un estudio importante, esto es una proteína, después la vamos a ver cuando hablemos de cáncer de próstata, que nos permite, cuando está anormal, nos permite sospechar, porque no diagnostica, pero nos permite sospechar de la presencia de un tumor de próstata, de un cáncer de próstata. Los valores de referencia son menos de 2.5 en el antígeno prostático total y menos de 1 en el antígeno prostático libre. Siempre se debe decir antígeno prostático libre y total. Hay un número de 25% de falsos positivos. La velocidad del PCA, que es el crecimiento anual del PCA, para nosotros sospechosos, si aumenta más de 0.75% al año en dos años, esto estamos valorando cáncer, ok, pero lo debemos hacer en todos los hombres mayores de 40 años. La densidad del antígeno, que es el PCA total, entre el volumen prostático, lo normal es que esté por debajo de 0.15, y la relación de antígeno libre y total en aquellos casos donde puede haber sospecha, según los estudios venezolanos, el mestizaje está por arriba del 18%. La relación debe estar por arriba del 18% para considerarse normal, por debajo del 18% ya es sospechoso. Ahora bien, con respecto a los tratamientos, hay tratamientos farmacológicos, hay tratamientos hormonales, tratamientos quirúrgicos, está la electrovaporización con plasma bipolar o la vaporización con láser, la enucleación con láser o con receptoscopio bipolar, la paroscopia y robótica. También tenemos hipertemia con microondas, ultrasonido de alta intensidad dirigida, ablación con aguja transuretral. Desde el punto de vista farmacológico, los antagonistas adrenérgicos alfa 1, es el tratamiento ideal en estos pacientes. Básicamente lo que hacen es relajar la musculatura lisa de la glándula prostática, de manera que este componente dinámico de la obstrucción en la salida vesical, al relajarlo, disminuye de manera selectiva la resistencia y permite que el paciente recupere la misión. No existe un medicamento milagroso que quite el tamaño de la próstata y no haga que regrese, eso no existe. Pero con estos tratamientos farmacológicos de antagonista adrenérico conseguimos disminuir la sintomatología de manera importante en aquellos pacientes donde no estamos pensando en cirugía todavía. Entonces son tratamientos bastante efectivos. Tenemos los inhibidores de la 5 alfa reductasa. Al inhibir la 5 alfa reductasa, ¿qué sucede? La testosterona no puede convertirse en dihidrotestosterona. Esta es una terapia que básicamente está reducida a un grupo de pacientes a los cuales no podemos hacerle cirugía. Estamos pensando en cirugía pero no podemos hacerla. Estos tratamientos tienen efectos colaterales porque estamos eliminando básicamente la acción de la testosterona. Entonces también va a repercutir sobre la masa muscular, sobre el ánimo del paciente y el estado de ánimo. De manera que hay que mandarlos con cautela. Y son medicinas además que tienen un efecto después de por lo menos unos 3 meses de tratamiento que empieza a verse una reducción de la próstata que en los mejores casos nos va más allá del 25 al 30%. Es dosis respuesta sin dejar de tomarlo. Entonces si estamos hablando de una próstata de 120 CC y le quitamos el 25% nos sigue quedando una próstata bastante grande. De manera que son tratamientos que hay que usarlo con discrecionalidad. Desde el punto de vista de tratamientos quirúrgicos hay muchos. Está la resección transguretral de la próstata. Se ha convertido en el tratamiento básicamente número uno. Es la elección terapéutica primaria para aliviar la obstrucción del trato vesical de salida y los síntomas de prostatismo. Tenemos distintos aparatos. Tenemos el aparato monopolar, el receptocopio monopolar, el receptocopio bipolar. Dentro de la cirugía tenemos la incisión transguretral de la próstata indicada en pacientes con próstatas pequeñas que no pensamos hacer en resección. Simplemente hacemos incisiones que permiten distender un poco, recuperar un poco el diámetro de la uretra prostática. Tenemos la cirugía abierta, la cirugía suprapúbica que puede ser retropúbica a través de la cápsula prostática o trasvesical que es la que acostumbramos a hacer aquí en Mérida en el hospital universitario a través de la vejiga. Todas son buenas. Allí va a depender de la elección del cirujano y la que maneje con mayor eficiencia, vamos a decirlo así. La resección transguretral se convertimos, como dijimos, en la elección primaria de sustitución del trato de salida. La indicación, síntomas obstructivos más próstata pequeña o de tamaño normal. Esto ha ido cambiando. Cuando se iniciaba la resección transguretral hasta hace unos años se hablaba que eran próstatas de menos de 60 gramos las que se debían hacer. Hoy día hacemos próstata de 60 a 70 gramos con receptocopios monopolares, pero cuando tenemos receptorios bipolares, receptocopios bipolares que utilizan como medio de transporte de la energía y la solución fisiológica, son cirugías que podemos durar un poco más de tiempo y podemos sacar próstata también bastante más grande. De manera que este concepto de próstatas pequeñas ha ido cambiando. La prostatectomía suprapúbica, la endometomía trasvesical o retropúbica, como les dije, una del abordaje es a través de la cápsula quirúrgica y la otra del abordaje es a través de la vejiga. Las dos son cirugías abiertas. Tenemos la electrovaporización con plasma bipolar que lo tenemos acá en Mérida. Permite la destrucción térmica de los tejidos por coagulación y evaporación. Es una vaporización que hace institucionalmente, que se asemeja a la vaporización que hace el láser, pero el láser utiliza a la propia hemoglobina del paciente como medio de transporte de la energía. Aquí tenemos el láser, también es una destrucción térmica de los tejidos, pero en este caso por coagulación y evaporación. La hipertemia con microondas o termoterapia con una eficiencia relativa, vía transuretral o mucosa rectal. El objetivo es el daño estisular de la zona prostática por calor. Hay que tener la precaución de enfriar la rueda prostática y la mucosa rectal para no lesionarla. Como les dije, su eficiencia es relativa. Tenemos el ultrasonido también con una eficiencia relativa. La ablación con agujas truluretales son agujas que se inyectan, se insertan en la próstata y proporcionan ondas de radiofrecuencia muy altas, produciendo lesión térmica de la próstata y posterior necrosis. Vemos que hay diferentes vías de abordaje. A esto habría que incluir ahora la laparoscopia y la cirugía robótica. En cuanto a la cirugía robótica, hay pocas manos en el mundo que hacen eficientemente cirugía de próstata benignas porque necesitas de un volumen muy elevado para ser un cirujano efectivo en estos procedimientos. Diagnóstico diferencial de la hiperplasia, la diabetes mellito, infección urinaria, especialmente la prostatitis, cálculo urinario, vejiga neurogénica y estenosis urlitales. Todos estos síntomas que pueden semejar o incluso son, como en el caso de la estenosis, síndromes obstructivos urinarios bajos. Un cuadrito aquí final con un algoritmo en cuanto al abordaje del paciente con hiperplasia portática. Se lo dejo allí para que tomen nota. Una segunda parte del algoritmo. Bueno y con esto entonces concluimos la clase de hiperplasia prostativa benigna. Como ven es bastante completa, es bastante larga. Aquí vamos a la montar de manera que puedan consultarla por partes porque sé que a veces se hace un poco canzón. Este es un tema bien interesante y quedo a su compierta disposición, como les dije anteriormente, a través del delegado o a través de algún grupo que hablamos para aclarar cualquier duda que se pueda presentar al respecto, cualquier inquietud que tenga. Bueno, espero haya sido de su agrado, espero que les saquen provecho y ahora subiremos la clase de cáncer de próstata. Chao pues, que le vaya muy bien.